¿Quién es el que anda aquí? Es Cricri, es Cricri En la ratonera ha caído un ratón, con sus dos pistolas y su traje de cowboy Ha de ser gringuito porque siempre habla inglés, jamás de ser güerito y tener grandes los pies El ratón vaquero sacó sus pistolas, se inclinó el sombrero y me dijo a solas What the heck is this house, poemally cowboy mouse How would you let me out and don't catch me like a trout Con que sí, ya se ve que no estás a gusto allí Y aunque hables inglés, no te dejaré salir Tras las fuertes rejas que resguardan la prisión Mueve las orejas implorando compasión Dijo el muy ladino que se va a reformar Y aunque me hable en chino, pues ni así lo he de soltar El ratón vaquero tiró dos balazos Se chupó las balas Y cruzó los brazos What the heck is this house for a manly cowboy mouse How would you let me out and don't catch me like a trout Con que sí, ya se ve que no estás a gusto allí Y aunque hables inglés, no te dejaré salir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!